Bienvenidos todos a este nuevo espacio aquí en Proyecto Origen. Un gusto realmente poder estar con ustedes el día de hoy en este nuevo espacio, en este nuevo canal que acabo de inaugurar y espero que les sirva toda la información que vamos a sacar y vamos a volcar aquí. La verdad es que son muchos años de experiencia en diferentes temas, en diferentes temáticas. Entre ellas, por ejemplo, vamos a hablar de supervivencia, vamos a hablar de preparación, vamos a hablar de estilos de vida alternativos. Vamos a dar una serie de tips que nos van a permitir adaptarnos de alguna manera a los tiempos complejos que estamos viviendo el día de hoy. De todo eso se trata Proyecto Origen. También vamos a tener algunos cursos para que puedan aprender algunas cosas. Van a ser algunos cursos que ya estoy desarrollando. La verdad es que son muchísimas cosas. Estamos sacando también el website del sitio web, perdón, de Proyecto Origen que se viene muy pronto y va a estar muy, muy interesante. Va a tener también una sección de noticias. Algo realmente va a ser algo distinto. Van a ser noticias relacionadas a la preparación, a la adaptación y todo ese tipo de cosas, al consejo para los suministros de alimentos, consejos de seguridad y muchas, muchas cosas más que se vienen importantes. También vamos a tener entrevistas con personajes que han aprendido algunas cosas de la vida en situaciones extremas. Todo eso nos va a ayudar y nos va a permitir hacernos una visión un poco más real de cómo nos podemos preparar y cómo nos podemos adaptar. Sobre todo a estos nuevos escenarios que estamos viviendo, que se están volviendo cada día más complejos. Todo eso y mucho más es Proyecto Origen. Bienvenidos todos aquí. Bueno, aquí ya estamos de vuelta en Proyecto Origen. Hoy día vamos a hablar de las maneras que tienes de proteger tu hogar de los intrusos, algo que se está haciendo cada día más común. Y sabemos todos que debemos mejorar la seguridad de nuestro hogar para poder proteger además a nuestros seres queridos de personas indeseables o intrusos que ingresen a nuestro perímetro. Así que hay muchas maneras de poder hacer esto. Hay muchas maneras de tener un hogar seguro. Y vamos a ver justamente eso hoy día en este programa en detalle. Así que quédense conectados hasta el final de este programa porque estoy seguro que no va a tener ningún tipo de desperdicio. Vamos a ver, por ejemplo, entre otras cosas que pueden esperar del programa del día de hoy, cómo instalar un sistema de alarma, cómo colocar cercas, qué tipo de sistema de alarma a lo mejor necesito o qué tipo de perro o guardián necesito en caso de que opte por tener un perro. Vamos a detallar esto en 10 formas, 10 formas de proteger nuestro hogar y nuestra familia de diferentes amenazas. Así que vamos allá y no demoremos más en esto. Bueno, y aquí, por supuesto, hay que partir por lo más básico. Lo más básico y lo más evidente son los cercos, ¿cierto? Las cercas que yo puedo tener o las vallas alrededor de la propiedad y sabemos que estas cercas, bueno, ayudan en gran medida a disuadir a los intrusos que puedan tratar de hacer ingreso a nuestra propiedad. Y tener una cerca bien construida significa tener esta barrera física que es difícil o complicada de penetrar y esto, por supuesto, hace que sea menos probable que alguien intente traspasar la propiedad. Así que hay que empezar por lo primero. Lo primero son las cercas, las vallas de protección. Sabemos además que las cercas también pueden mantener alejados a los animales salvajes de la propiedad en caso de que existan cerca de ella. Así que lo primero que nos puede servir aquí es el alambre de púas o que normalmente sabemos que se pone en la parte superior de la cerca. Y una vez que hayamos instalado esta cerca, es posible que queramos agregar este alambre de púas en la parte superior para poder tener una mayor seguridad. Está también el tema de la concertina que muchos de ustedes conocen porque es de uso y aplicación militar, pero cada día más se usa en aplicaciones industriales y también en el hogar, que es este alambre que viene con unas cuchillas y que va enrollado, como si fuera un cable telefónico de alguna manera y queda encima de la cerca también. Así que hay diferentes tipos de alambres de púas. Algunos tienen puntas afiladas o cuchillas que pueden engancharse y además causar lesiones graves a quien se atreva a traspasar nuestra propiedad. Y además generalmente se instalan en hilos o bovinas sobre estas cercas o paredes. Y aquí hay una serie de cercos distintos, distintas tecnologías, distintas maneras de hacer cerco. Hay cercos electrificados también, hay cercas completamente sólidas. Hay algunos que les ponen vidrios encima, entre medio del concreto, del cemento. Hay una serie de formas en hacer una cerca que sea eficiente. Lo importante es ver de repente qué materiales tienes a mano para poder hacer esto y qué tipo de cerca puedes construir o cuál es la que mejor se adapta a las necesidades de tu espacio. Pero hay otra cosa que es clave, el sistema de alarma. Y uno de los sistemas de seguridad más fundamentales es una alarma. Ya sea que nosotros vivamos en una granja pequeña o en una casa grande en el campo o en la ciudad, también para nuestra oficina, las alarmas siempre van a ayudar a mejorar la seguridad en nuestro hogar. Y hoy día hay muchísima tecnología que nos permite poder mejorar la seguridad en nuestro hogar. No solamente con alarmas, sino también con otro tipo de dispositivos que nos permiten detectar instrucciones. Por ejemplo, como algunos lásers que se ponen en el perímetro y nos permiten detectar intrusos. Esta tecnología cada vez se está volviendo más asequible a las personas. Y de hecho, en nuestra tienda en Amazon les voy a dejar algunos enlaces para este tipo de tecnología que es muy bueno. Vamos a poner una sección también de alarmas que estoy seguro que nos va a ayudar para la seguridad en nuestro hogar. Así que podemos tener diferentes tipos de alarmas. Alarmas silenciosas, hay alarmas ruidosas también, pero hay que buscar la que mejor se adapte a las necesidades de seguridad. Tenemos estas alarmas que nos envían mensajes de texto a veces cuando detectan alguna intrusión. Hay también sistemas, por supuesto, cámaras IP que nos permiten ver el movimiento tanto dentro como fuera de nuestra casa, dependiendo de dónde pongamos esta alarma. Así que la variedad de tecnología que hay para esto y los precios que hay son sumamente asequibles. No es como antes y por un valor bastante módico podemos lograr tener un sistema de seguridad bastante avanzado en nuestra casa. Una alarma silenciosa, por ejemplo, va a ser un ruido que solamente tú vas a poder escuchar a través de una notificación en un dispositivo, ya sea un teléfono, un teléfono móvil o una alerta también en una estación de monitoreo en caso de que ésta sea más sofisticada. Y todo esto nos puede dar suficiente tiempo para poder prepararse antes de investigar o armarse en caso de que haya intrusos en la casa o también, por supuesto, llamar a la policía. Pero mientras tanto, todo esto hay algo que es sumamente efectivo y yo he visto cómo funciona, especialmente cuando los vecinos se ponen de acuerdo, que son las alarmas audibles. Esto no tiene por qué ser solamente en una casa. También se usa muchísimo en calles completas donde los vecinos se ponen de acuerdo y utilizan estas alarmas audibles. Y cuando uno de los propietarios, por ejemplo, en este pasaje, en esta calle, siente algo raro, hace inmediatamente sonar esta alarma audible y todas las otras se prenden. Y esto genera una disuasión bastante efectiva para cualquier malhechor que se acerque por ahí. Hace un ruido muy fuerte y nos va a alertar tanto a nosotros como al intruso. Y, por supuesto, podría asustarlo sin necesidad de una confrontación. Es muy importante el tema ahí de, a toda costa, tratar de evitar lo más que se pueda este tipo de confrontaciones. Así que tenemos otra tecnología que es muy asequible el día de hoy y son las luces de movimiento. O estos sensores alrededor de la propiedad. Muchos de ustedes conocen, estoy seguro, están luces activas por movimiento que son una opción bastante popular hoy día porque solo se encienden cuando hay alguien presente. Y esto puede ayudar además a ahorrar los costos de energía. También tenemos algunas de estas que son bastante interesantes que vienen con una batería y se cargan con un pequeño panel solar. Y hay otras incluso que son simuladores de cámaras. Entonces tienen una luz roja que parpadea. Y esto es un elemento disuasivo porque la persona que se acerca al perímetro, al cerco, piensa que puede estar siendo filmada. Y en realidad es solamente un simulador de cámara con un panel solar que hace parpadear esta luz roja como si estuviera grabando. Muchísimas cosas hay que son bastante, bastante económicas hoy día. Están todas por el orden de los 20 dólares, 30 dólares. Así que hay muchísimas cosas que pueden ustedes encontrar aquí. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, si quisiéramos iluminar, digo, todo el perímetro de nuestra casa, esto va a ser por supuesto bastante costoso y podría terminar siendo un desperdicio si usted o alguien en su propiedad no está cerca para observarlo. Así que usar estos sensores y colocar estas luces de movimientos en los cruces o los puntos de entrada apropiados es algo realmente que hace toda la diferencia. Y por supuesto, la idea es poder ver esto desde dentro del hogar, estos puntos que son claves, sobre todo las esquinas o los puntos de entrada. Y poder, por supuesto, monitorear todo desde algún punto dentro de la casa para poder ver de inmediato si notamos algo extraño. ¿Pero qué más tenemos acá? Hay una cosa que a lo mejor muchos no han considerado como un elemento defensivo, pero aquellos que los tienen saben lo importantes que son y lo disuasivos que pueden ser. Me refiero a las plantas, tan simple como plantas, arbustos o árboles alrededor del perímetro de nuestra propiedad. Comúnmente lo que más se usa son, por supuesto, las plantas espinosas, que son una excelente opción. Si preferimos un método de seguridad para el hogar, que no requiera ningún tipo de supervisión, costo de energía, absolutamente nada. Simplemente plantas espinosas son una excelente opción. Hay muchísimas, muchísimas tipos de plantas o arbustos o cactus también que son espinosos y ponerlos alrededor del perímetro de la casa, también como debajo de las ventanas. Eso es algo clave. Muchas personas las ponen debajo de las ventanas y también cerca de las puertas. Todo esto, por supuesto, para impedir que los intrusos intenten ingresar a nuestro hogar. Así que es importante tener un pequeño conocimiento sobre qué tipo de plantas, arbustos o cactus espinosos o árboles incluso hay en nuestra zona donde vivimos para poder impedir que los intrusos entren y saber utilizarlos dentro de nuestra propiedad. Pero hay otra cosa que es bastante antigua. Muchos de ustedes han visto estas películas, cierto, de la época de la Edad Media, de los señores feudales, donde veían los castillos. Y estos castillos estaban defendidos por lo más antiguo que hay, estas zanjas perimetrales alrededor del castillo, la casa, la estructura, lo que sea. Y esta opción, por supuesto, no es una opción para todo el mundo, pero podemos considerar incluso cavar una zanja alrededor del perímetro de la vivienda y también si deseamos controlar el agua, por ejemplo. Esto nos va a ayudar a evitar inundaciones, si estas son comunes en nuestra área o si nuestro terreno tiene problemas con la acumulación de agua. Así que podemos matar dos pájaros de un tiro cavando zanjas alrededor del perímetro donde queremos protegerlo, por supuesto. Así que como un beneficio adicional, hay que tener en cuenta que las zanjas también pueden impedir la entrada de vehículos, que es algo muy importante. Especialmente vehículos grandes que podrían usarse, por ejemplo, para remolcar equipos o remolques cargados con suministros o también animales robados. Hemos visto cómo hoy día ingresan a veces con vehículos rompiendo las rejas de las casas simplemente. Así que una zanja en algún punto específico podría ser una muy, muy buena idea y nos podría proporcionar, como les decía, protección adicional en caso de... En el evento de inundaciones, ¿cierto? Así que, ¿cómo hacer esto? Bueno, hay que cavar una zanja ancha, razonablemente empinada además, para bloquear la mayoría de los vehículos de motor, excepto los camiones o vehículos todoterrenos más capaces, por supuesto que van a poder probablemente saltarse esta protección. Pero lo importante es, lo importante a tener en cuenta es que esta zanja debe tener al menos seis pies de ancho. Estos son aproximadamente dos metros y tres pies de profundidad, o sea, prácticamente un metro desde la superficie contigua, con lados pronunciados, con terraplenes de al menos un ángulo de 45 grados para detener vehículos más grandes. Así que esas son algunas consideraciones importantes, una zanja de unos dos metros de ancho y un metro de profundidad, y que los lados, los lados de la zanja, los bordes sean pronunciados en un ángulo de 45 grados. Pero hay otra cosa que es fundamental, y esto es especialmente importante, sirve para cualquier casa en realidad, pero estamos hablando de propiedades que en general son más grandes que una casa promedio, y es posible que podamos establecer varios de estos, dependiendo del tamaño del terreno, y me refiero a establecer puntos de observación. Todo esto para que usted o algún miembro de la familia pueda inspeccionar el terreno más fácilmente, y poder identificar cualquier compañía hostil que se acerque. Todo esto puede hacerse en alguna parte pronunciada del terreno, puede ser incluso algún árbol, puede ser una torre elevada, puede ser un búnker parcialmente enterrado y oculto. La verdad es que aquí hay diferentes formas y maneras de hacerlo, podría ser también a lo mejor un tercer piso de la casa, donde yo pueda tener una visión perimetral de lo que ocurre en algún punto específico de mi terreno. Y por supuesto asegurarme de que estos puntos de observación sean cómodos, y además que brinden a la persona que lo va a usar un buen campo de visión del área del objetivo. Esto se usa mucho en los campos, y por supuesto las empresas han visto ustedes que es parte de estas torres a veces elevadas, o estas garitas son parte de la infraestructura de a estas alturas. Así que es muy importante, si tenemos una propiedad que sea más grande que una casa promedio, por supuesto en un campo generalmente, establecer estos puntos de observación es algo muy, muy importante. Aquí en este punto hay otra cosa que es sumamente importante, que son los dispositivos antipatadas, y también estas películas de protección para las ventanas que se están haciendo cada día más popular. Porque sabemos que la seguridad en una casa va mucho más allá de las alarmas también y las cerraduras. ¿Por qué? Porque una entrada forzada es una de las formas más comunes en que los intrusos van a poder entrar a tu casa, y por supuesto hay que tratar de evitar que ocurra la entrada en primer lugar. Esa es una de las cosas fundamentales. Para eso algunos elementos disuasivos que ya hemos visto antes nos podrían ayudar, pero tenemos que a toda costa tratar de evitar que entren. Porque una vez que estén adentro sabemos que las cosas cambian inmediatamente, y escala esto a otra situación. Así que antes de que suceda cualquiera de estas cosas, lo que tenemos que hacer es reforzar nuestras ventanas, nuestras puertas también, contra patadas y roturas. Todo esto se hace utilizando dispositivos antipatadas, que se pueden instalar rápida y fácilmente en puertas, y marcos también de puertas para reforzarlos contra patadas y golpes. ¿Cómo se hace esto? Bueno, normalmente lo primero que la gente hace cambia las puertas. Si tenemos puertas que son débiles, o estas puertas más económicas, habría una buena alternativa de a lo mejor buscar en alguna demolición, en alguno de estos sitios, puertas que sean más resistentes, y los marcos de las puertas, asegurarnos de que sean más resistentes. Y en la parte donde engancha la chapa, ojalá poner algún tipo de estructura metálica, para que no sea tan fácilmente romperla. Todo esto también aplica para los marcos de las puertas, y que nos va a permitir reforzarlos, como les decía, contra estas patadas y golpes, que es la manera en que obtienen acceso a las casas. Y para asegurar las ventanas, podemos usar unas películas que venden hoy día, que son parecidas a lo que utilizan para reforzar las ventanas de los automóviles, estas láminas de seguridad que se llaman, y lo que hacen, hacen que las ventanas sean mucho más resistentes a golpes, porque la mayoría de los vidrios que se utilizan en las ventanas, son bastante poco resistentes, y esto nos va a permitir tener el vidrio unido, independiente de cierta potencia, cierto de los golpes, y mantener por supuesto el vidrio, sin que mantenerlo en su lugar, si es que alguien intenta entrar por la ventana. Todo lo contrario de lo que pasa con los vidrios, cuando le damos un golpe, que se quiebra completo, y puede ingresar cualquier persona. Aquí el vidrio se mantiene unido, y hace mucho más difícil que las personas entren. Algo muy parecido a la tecnología, que utilizan los vidrios inastillables, de los parabrisas de los vehículos, donde vemos que reciben un golpe, pero el vidrio se mantiene unido, no se rompe. Pero bueno, avanzando a ese punto, vamos a pasar al siguiente, porque está el tema, me imagino que muchos de ustedes están pensando en los perros, los perros guardianes, que se utilizan por supuesto a menudo, para poder disuadir a los ladrones e intrusos, de ingresar a nuestra propiedad. Pero hay mucho más, porque ustedes saben, que cuando un perro además está bien entrenado, y ha sido bien criado, ellos suelen ser leales, y protectores además de las personas, y los miembros de nuestra familia. Pero hay que distinguir algunas cosas aquí, sobre todo el tema de las razas, porque las razas más grandes, normalmente tienen un valor defensivo genuino, si una situación se vuelve extremadamente violenta o violenta, y detectan algún peligro, así que tienen un valor defensivo real. Pero sin embargo, antes de decidirse por un perro, para este tipo de propósito, hay que asegurarse de una cosa, de obtener la raza adecuada, que puede ayudar a proteger a su familia, y proteger su propiedad. No se trata de tener cualquier perro, y no se trata de tener cualquier raza. Si podemos elegir mejor, y a mayor razón de información, como siempre decimos, vamos a poder tomar mejores decisiones. En el caso de los perros, por supuesto, no es distinto. Así que hay una serie de razas, que nos pueden servir aquí, y hay una serie de, no quiero entrar en cosas controvertidas, porque por ejemplo, hay gente que dice, que hay que evitar las razas pequeñas, como los chihuahuas, y los Yorkshire Terriers, porque son demasiado pequeños, para poder aumentar, ahuyentar, perdón, a los intrusos por sí solos, y hablan de que hay que tener perros, más grandes. Pero hay gente que dice, todo lo contrario, dice, yo prefiero tener perros grandes, afuera, y los perros pequeños, dentro de la casa, porque si entra un intruso, dentro de la casa, los perros pequeños, van a hacer su trabajo, y normalmente sabemos, que son mucho más escandalosos, que los perros grandes. Normalmente cuando se activa el perro pequeño, se activa por mucho menos, y eso también puede ser algo disuasivo, solamente con el ladrido. Y por eso hay mucha gente, que prefiere tener los perros pequeños, sobre todo en el campo, como los chihuahuas, dentro de la casa, y tener los perros grandes afuera. Pero una vez que, independiente cual sea la situación aquí, una vez que decidamos, sobre la raza de este perro, vamos a tener que asegurarnos de una cosa, de que esta mascota, está debidamente entrenada, y eso, es lo más importante. Podemos entrenarla nosotros, o podemos llevarla donde, un entrenador, porque hay mucha gente, que entrena a sus propias mascotas, y tiene alguna, de alguna manera, una, un don para hacer esto. Así que, no necesariamente va a tener que llevarlo, alguien que lo entrene. Pero, en el caso de, mandarlo a entrenar, a esta mascota, hay que incluir, algunos comandos básicos, por ejemplo, de obediencia, así como comandos, también específicos, específicos, para poder proteger, su hogar, y sus terrenos, que sepan, reconocer, ciertos, comandos de obediencia, que van a ser, básicos. Si vamos a hablar, de alguna, de las mejores razas, algunas de las mejores razas, porque estoy seguro, que muchos, esto puede ser, bastante, controvertido, también, porque depende, también, del lugar, cierto, del tipo de terreno, pero hay unas, hay muy buenas razas, de perros guardianes, para poder tener mayor seguridad, en el hogar, o en nuestro campo, y entre ellos, están, por ejemplo, la Akita, el American, Stratfordshire Terrier, también, el perro, Sennheund, de Appenzell, el Malinois belga, está el Boxer, también, el pastor caucásico, el Doberman, Pinscher, el perro pastor alemán, entre otros, el Mastin tibetano, y también, por qué no mencionar, al Fila, brasilero, cierto, entre algunas de las razas, que son, catalogadas, como las mejores razas, de perros guardianes, para poder tener, una mayor seguridad, pero, qué más tenemos acá, porque este es mi punto preferido, y yo he visto, cómo ha cambiado, realmente, la seguridad, de barrios enteros, utilizando algo, que no cuesta, un peso, y realmente, se trata, simplemente, de desarrollar, una buena relación, con los vecinos, esto, es lo más clave, que podemos encontrar, hay que tratar, a toda costa, de llevarse, bien, con los vecinos, y todo esto, porque podemos mejorar, nuestra propia situación, de seguridad, si desarrollamos, una buena relación, con los vecinos, la idea, es que todos se cuiden, unos a otros, y por supuesto, así, a los intrusos, y ladrones, les va a resultar, mucho más difícil, entrar, en nuestros hogares, debemos hacernos amigos, de estos vecinos, y hacerles saber, que esto es lo más importante, hacerles saber, que vamos a estar atentos, a cualquier actividad, sospechosa, en su hogar, y, que ellos, traten de hacer, lo mismo por nosotros, o sea, yo le echo, un ojo a tu casa, y tú le echas, un ojo a mi casa, cuando yo no esté, esto es, absolutamente fundamental, fundamental, y como les digo, han cambiado, condiciones de seguridad, de una manera, salvaje, simplemente, mejorando, las relaciones, con los vecinos, sabemos lo que hace hoy día, un grupo de whatsapp, entre los vecinos, un grupo, un grupo de telegram, todo ese tipo de cosas, para poder estar atentos, y sabemos, además, que hay muchas maneras, de poder desarrollar, esta confianza, con los vecinos, que podemos hacer, por ejemplo, iniciar un programa genuino, de vigilancia, de vecindario, lo que se utiliza muchísimo, tratar, además, hacer un esfuerzo, por conocer mejor, a los vecinos, más cercanos, para que ambos sepan, cuando algo esté mal, y que podamos alertarnos, mutuamente, y también, debemos conocer, por supuesto, tratar de tener, algún tipo de relación, con los agentes, del orden público, locales, para que esto, nos puedan ayudar, si tenemos, algún problema, podemos consultarles, por ejemplo, y ellos, nos pueden ayudar, a darnos ciertos consejos, sobre seguridad, en nuestro hogar, amenazas, y además, incidentes locales, esto es clave, porque muchas veces, uno, sin saberlo, antes me refiero, de hablar con ellos, con los agentes de seguridad, con la policía, uno le pregunta, bueno, y qué tal es mi vecindario, y ellos tienen información, que de seguro, tú no vas a manejar, como por ejemplo, lo que puede pasar, en una casa cercana, movimientos extraños, gente extraña, que circula por el lugar, automóviles, que los tienen, perfectamente bien identificados, y nos vamos a sorprender, de la información, que manejan, independiente, que nosotros vivamos, en el lugar, ellos tienen otra visión, porque por supuesto, son los que están patrullando, y los que reciben, los reportes, de incidentes locales, que por supuesto, nos pueden ayudar, así que hay que consultarlos, y también tratar de ayudarlos, de alguna manera, y a veces, acercarse a los cuarteles, saludarlos, llevarlo, como vimos, durante mucho tiempo, la gente como apoyaba, las fuerzas de orden y seguridad, especialmente, con lo que sucedió, en Chile, que les llevaban agua, etcétera, tratar de tener, una buena relación, con los agentes del orden público, nos va a permitir, tener mucho más información, y también nos van a poder ayudar, en caso de que ocurra algo, así que, está claro aquí, que lo más importante, para poder proteger nuestro hogar, y los métodos más comprobados, incluyen el uso de cercas sólidas, y además, tener una buena comunicación, con los vecinos, eso es, lo más fundamental, como les decía, y también sabemos, de lugares rurales, donde, podemos, confundirnos, a veces, con un paisaje pacífico, y tranquilo, sabemos que las cosas, no están así hoy en día, y cada vez se ponen más complicados, pero, sabemos, que la delincuencia, y también el terrorismo, existen en zonas rurales, y aunque, a un ritmo menor, comparado, a lo que está pasando, en las grandes ciudades, en día, al día de hoy, en general, nuestra primera capa de protección, tiene que ser, asegurar, todas las entradas, posibles, posibles, de nuestro, de nuestro hogar, y de nuestra propiedad, y no ser complaciente, solo porque, la propiedad, se encuentra, en una zona rural, que es lo que hacían, antiguamente, se podía vivir, prácticamente así, con las puertas abiertas, y dejando, incluso, los autos abiertos, pero la verdad, es que cada día, a medida que, va pasando el tiempo, esto se hace, cada vez, más complicado, y aquí no estamos, en una película, donde los propietarios, pueden dejar las puertas abiertas, o esconder, las llaves, en las áreas asequibles, como arriba, de la visera, del automóvil, en la vida real, tenemos que estar, igual, de atentos, en el campo, y eso es una realidad, que está sucediendo, todos los días, así que, ¿cómo podemos, cómo podemos, asegurar, todas las entradas, de nuestra propiedad, vamos a ver lo siguiente, primero, hay que cerrar, con llave, todas las puertas, y ventanas, incluso cuando, estas no estén en uso, incluso cuando, estemos en casa, por la mañana, y especialmente, antes de acostarnos, ¿por qué? porque es posible, que usemos, algún tipo, de cerradura, con cerrojo, y que estén cerradas, tanto por dentro, como por fuera, eso es lo ideal, estas cerraduras, con cerrojo, que están cerradas, tanto por dentro, como por fuera, hay que reemplazar, además, todas las cerraduras, que pueden estar dañadas, con productos, a prueba de manipulaciones, que sean difíciles, de poder violar, y reemplazar, las puertas exteriores, que estén delgadas, o rotas, o lo que les decía yo, vayan y busquen, a lo mejor, en algún lugar, de demolición, mejores puertas, y por supuesto, cambiar las bisagras, y tener un soporte adicional, con una barrera de puerta, o una barra de seguridad, para que no sea tan fácil, poder, echarlas abajo, o romperlas, así que, las ventanas, hay que asegurarlas, agregándose rojos, o rejas, en caso de que tengan, pocas, o que queramos mejorar, esta seguridad, y hay algo que es clave, que mucha gente comete este error, nunca hay que esconder, las llaves en lugares predecibles, como por ejemplo, debajo del felpudo, o en una maceta, junto a la puerta principal, por supuesto, ese es el primer lugar, donde van a buscar, en lugar de esto, podríamos por ejemplo, dejar una llave adicional, con un vecino de confianza, o usar un escondite, absolutamente inesperado, y eso tenemos que usar, por supuesto, la creatividad, otra cosa, que es muy simple, pero se cometen muchos errores, de esto, y está lleno de testimonios, de esto, es que si poseemos, un automóvil, por ejemplo, con estos botones de arranque, que usan los autos nuevos, no vamos a dejar, el llavero, cierto, dentro del portavasos, del automóvil, cierto, dentro, prácticamente, es llegar, y apretar el botón, y listo, así que, hay luces, luces, que se activan, y vimos recién, con el movimiento, o el anochecer, como elemento disuasorio, que son muy, muy, muy buenas, una cosa, que es muy interesante, es poder dejar, un par de luces, encendidas, por la noche, para que los ladrones, no crean, que la casa, no está vacía, otra cosa, fundamental, es cambiar las rutinas, si, todas las noches, dejamos las mismas luces, prendidas, o apagamos todas las luces, bueno, vamos a dar, cierto, alguna, evidencia, de que tenemos, una rutina, y va a ser mucho, muy fácil, para ellos, poder identificar, en qué proceso, del día a día, nos encontramos, dentro de nuestra casa, si estamos, ya durmiendo, o, despertamos, o estamos viendo televisión, en cambio, hay algo que, no falla, que es, ir cambiando, las luces, siempre, dejar una luz encendida, en la noche, de la cocina, al otro día, dejar la luz, de una pieza encendida, y cambiar constantemente, y nunca, dar la impresión, de que la casa, está vacía, o que está, sin gente, estas luces, que se activan con movimiento, también, hacen, un gran trabajo, como elemento disuasorio, disuasorio, como lo vimos, y dejar un par de luces, también encendidas, por la noche, todo esto sirve, para que los ladrones, no crean, que nadie, está en casa, cambiar las rutinas, eso es fundamental, en los puntos de acceso, cerca de las ventanas, de las puertas, de los graneros, de los cobertizos, y otras dependencias, podemos perfectamente, dejar una luz, prendida, en todos estos puntos, de acceso, eso también, por supuesto, es un elemento disuasorio, muy, muy importante, y también, tenemos que tener en cuenta, que deberíamos, deberíamos, reemplazar, los accesorios, que estén rotos, o que ya estén, obsoletos, cierto, con sensores, de movimientos automáticos, o LED, que van a iluminar, estos puntos de acceso, sin tener que gastar, demasiado dinero, hoy día, como les decía anteriormente, esto es cada vez, más asequible, y también, podemos considerar, invertir, en un sistema de seguridad, real para la casa, hay algunos de los cuales, por supuesto, son, mucho más asequibles, que otros, algunos los puede instalar, usted mismo, y tienen, costos de monitoreo, razonables, aquí también, hay que tener cuidado, con el tema del monitoreo, quien está viendo, estas señales, en caso de que sean, monitoreados, por internet, porque hay muchas compañías, que a lo mejor, no sabemos que empleados, están ahí, y esto también puede, convertirse en un problema, me refiero a gente, que podría estar mirando, las pantallas, y podría estar mirando, lo que sucede, en nuestra casa, en caso de que contratemos, una de estas alarmas, que a veces vienen, con las compañías telefónicas, cierto, y que vienen con cámaras, esas cámaras, las puede estar viendo alguien, y podría haber, eso podría convertirse, también en un problema, yo prefiero, ver mis propias cámaras, y tener acceso a ellas, antes de que las vean, otra persona, porque no sé, qué personas van a estar viendo esto, hay muchas cámaras IP, también que transmiten, estas imágenes, a la compañía, que creó estas cámaras, yo no sé, quienes están viendo, esas imágenes, nuevamente, y se han documentado casos, donde las mismas compañías, de alarmas, a veces han pasado, la información, a algún empleado, inescrupuloso, a algunos ladrones, y han podido ingresar a la casa, producto de esta información, que se ha filtrado, desde la misma compañía, así que, con todo esto, hay que tener cuidado, esto no es para decirles, que no contraten, un sistema de estos, con una de estas compañías, pero es algo, que hay que tener, por lo menos, en cuenta, no es seguridad, 100%, hay otras tecnologías, que también, como el control, el acceso remoto, por ejemplo, la tecnología, con el acceso remoto, a la casa, también hay timbres, con acceso wifi, o sistemas de grabación digital, o los que se llaman, como CCTV, que también tienen, un elemento disuasorio, comprobable, pero como toda tecnología, hay que tener, ciertas precauciones, porque puede ser, intervenida, así que nada de esto, por supuesto, es a prueba, de robos, ni de, introvisiones, por parte de terceros, hay algo que se llama, que esto es bien interesante, que se llama, la segunda capa de protección, por ejemplo, lo que hablamos antes, que estamos profundizando ahora, el tema de las barreras naturales, y hechas por el hombre, y que nos va a permitir, asegurar nuestra propiedad, instalando estas barreras, artificiales, o utilizando, lo que les dije antes, estas barreras naturales, como plantas, vamos a profundizar, un poco en esto, porque esto es sumamente, importante, podemos, fortalecer, por supuesto, la propiedad, utilizando barreras naturales, eso, ya lo vimos, pero, hay algunas cosas, que no vimos antes, y que vamos a, profundizar ahora, como por ejemplo, no podemos permitir, que los ladrones, usen, nuestro paisaje, como escondite, que esto pasa, muchas veces en casas, que tienen mucho follaje, porque, generalmente, están generando, un escondite, que es conveniente, y debemos, además, mantener las puertas, y ventanas libres, de árboles, o arbustos, donde alguien pueda esconderse, vimos antes, que era importante plantar, a lo mejor, ciertas, ciertos cactus, ciertos arbustos, espinudos, pero no lo suficientemente, grandes, para que las personas, puedan esconderse, por lo tanto, tenemos que recortar, las ramas, de estos árboles altos, lejos de la casa, para poder evitar, el acceso a ventanas, del segundo piso, un árbol, por ejemplo, que es bastante alto, podría permitirnos, el acceso, a un segundo piso, los setos, frente a la casa, a menos de tres pies, o sea, de un metro, tenemos también, que podarlos, para que nadie, pueda esconderse, detrás de ellos, por supuesto, el tema aquí, es plantar, arbustos espinosos, como rosas, debajo de las ventanas, para desalentar, incluso a los intrusos, más decididos, todo esto, es una molestia, por supuesto, para quien, quiera, introducirse, dentro de nuestra propiedad, hay algunas cosas, que podemos plantar, además, para crear, una barrera natural, en nuestra cerca, y los podemos plantar, para desalentar, también, por supuesto, la intromisión, de intrusos, podemos cultivar, una combinación, de plantas, no solamente, tiene que ser una, pero pueden ser, por ejemplo, árboles de bambú, arbustos de acebo, o enebro, y otra cosa, además, que podemos aprovechar, todo esto, es plantar, algunos arbustos, que sean comestibles, también, para que también, podamos tener fruta fresca, mientras, estamos fortaleciendo, nuestro hogar, podemos plantar, algunas cosas, como endrino, arbustos de endrino, moras, que son muy efectivas, las granadas, frambuesas, ciruelas silvestres, también, todos estos, son disuasivos, y podemos obtener, las variedades espinosas, si usamos arbustos, y arbustos, también, que son comestibles, así que, en el caso, de que vivamos, por ejemplo, en algún lugar desértico, con un clima seco, desértico, podemos plantar tuna, la tuna, es muy efectiva, o también, algún tipo de cactus, tupido, y la idea, por supuesto, es poder usar, estas barreras, hechas por el hombre, como cercas, puertas, o una pared, para poder marcar, claramente, los límites, de la propiedad, pero no llegar al punto, de que aquellos, que quieren ingresar, a nuestra propiedad, pueden utilizar, esto, para poder esconderse, así que, hay que mantener, ese equilibrio, y tenemos, la tercera capa, de protección, que se llama, ya vimos, la segunda capa, de protección, la primera, también, que era asegurar, todas las entradas posibles, la segunda capa, de protección, que era usar, las barreras naturales, hechas por el hombre, y, o sea, barreras naturales, y además, las hechas por el hombre, eso sería, la segunda capa, de protección, y la tercera, sería la comunicación, y sabemos, que es mucho más fácil, proteger, a toda la comunidad, si sabemos, que podemos confiar, en nuestros vecinos, esa es una, de todas las, de todas las, claves que hay aquí, y sabemos, además, que por ejemplo, si vamos a hacer, un viaje largo, fuera de la ciudad, tenemos que notificar, o podemos notificar, a las autoridades locales, y a los vecinos, también, de nuestra confianza, informar, también, a las fuerzas de orden locales, que nuestra casa, se va a quedar sola, que nos vamos a ir por un tiempo, todo esto, también va a ayudar, a aumentar la conciencia, y antes de irse de vacaciones, podemos, proporcionar una lista, de las personas, que tienen llaves, de nuestra residencia, y también, por supuesto, los números de teléfono, para que la policía, pueda acceder, a nuestra propiedad, si hay algún inconveniente, los incidentes, porque hay incidentes, que se producen aquí, como la activación, del sistema de alarma, de la casa, o las llamadas, de actividades sospechosas, estas pueden ser, por supuesto, reales o falsas, y todo esto, se puede resolver, mucho más fácilmente, si los primeros, en responder, tienen la información, precisa del propietario, y también, los números de teléfono, de contacto, pero bueno, eso ha sido todo, hasta el día de hoy, podemos, concentrarnos aquí, en lo que se llama, el beneficio, para terminar, el beneficio, del enfoque multicapa, que se trata, básicamente, de otro aspecto, de la preparación, que es el conocimiento, de la situación, o la conciencia situacional, y por supuesto, también, el uso de armas, para la autodefensa, que pueden mejorar, por supuesto, la seguridad, de nuestro hogar, así que, aquí hay que usar, el sentido común, y prestar atención, a los cambios, y discrepancias, que puede haber, en nuestro entorno, y mantenernos, atento, a cualquier cambio, que pudiera disparar, las alarmas, de que algo, no está funcionando, como debería, eso es parte, de mejorar, el conocimiento, de la situación, así que, la mejor manera, finalmente, de poder proteger, nuestro hogar, y a nuestros seres queridos, es seguir reglas simples, completamente simples, aquí no se trata, de invertir, como ustedes ven, hay soluciones, para todos los presupuestos, y es seguir, estas reglas simples, cerrar con llave, las puertas, y ventanas, asegurar, nuestro perímetro, usando barreras naturales, o hechas por el hombre, mantenernos alerta, y tener una excelente, relación, con nuestros vecinos, bueno, esto ha sido todo por hoy, ha sido un gusto, estar con ustedes, les recuerdo, que pueden compartir, esta importante información, que le puede servir, a muchas personas, esto es información, bastante simple, pero que está puesta, en un orden, para que les pueda ayudar, y como ustedes ven, este tema, lo puede hacer, cualquier persona, siguiendo, reglas absolutamente, básicas, les recuerdo, y los invito, a visitar, nuestra tienda, en Amazon, abajo en la descripción, del video, van a poder encontrar, el enlace, donde van a encontrar, una serie de productos, sumamente, interesantes, que son seleccionados, los he seleccionado, yo mismo, productos, de preparación, que tienen, altos, rankings, dentro de Amazon, y van a poder encontrar, y van a poder encontrar, diferentes productos, de preparación, de supervivencia, filtración de agua, van a poder encontrar, comida también, para poder almacenar, mochilas, también hay una serie, de mochilas, de supervivencia, van a poder encontrar, elementos de camping, hay carpas, hay una, está súper interesante, la tienda, y con productos, que han sido seleccionados, yo mismo, lo he seleccionado, muchos, muchos de ellos, y muchos de ellos, los he usado también, así que vamos a empezar, a hacer algunos reviews, también, de ese tipo, de productos, esto ha sido, el podcast, aquí, en Proyecto Origen, nos vemos, en un próximo programa, hasta la próxima.